Ahí está la aduana de San Emeterio, en Sonorita, Sonora, con la típica filomenona de a diario. No, esta gente no se quiere componer, ya no sé qué está pasando. Cambian y cambian de jefes y es la misma. Ay, no, yo no sé cuándo se va a componer esta situación, señores. Ay, compañeros, ¿a qué hora nos vamos a pronunciar contra los del sato? ¿Quiénes son de esta gente de aquí? Ay, gobernación, ¿dónde están nuestros impuestos? Pues, facilita esta situación, hombre. Oigan nomás, ustedes lo van a ver ahorita, permítanme, aquí vamos llegando. Lo que publicó el oficial de la Policía Federal de Caminos, Alfredo Lozano, que fue motivo de su despedida. Porque digo que eran pendejos, porque les echó leña, ya tuvo más poder el del sato que la PFP, Policía Federal de Caminos. Mejor dicho, ahí está. Ahí está la Filomena. La tremenda Filomena y el patio lleno. El patio lleno. Ahí va. Aquí empezó la Filomena. Esto fue lo que publicó el oficial de la Policía Federal de Caminos. Una real realidad, triste real realidad, que no quisieron solucionar. Ahí está la evidencia, que les hizo más fácil despedirlo. Ay, señores del sato. En México lindo y querido. No más. Ahí está mi compa Gómez, creo. De los chatarriales. Ahí viene un caracolito, ¿cómo le hacemos? Hasta aquí me puedo orillar, hazte para allá, porque te arranco la llanta. Ahí está, ahí está. Ahí está. Este es México, lo que paga más barato en la República. Ay, Dios mío, que la vida. Aquí está la víbora. Víbora del desierto. Ay, Dios, no se me loco. Otro, otro viborón. Ahí está el cantado grande. Adiós, víboras. Ahí está la milita, que no mienten. La señora jefa de aduana, la nueva jefa. No, no está sirviendo su trabajo. Ahí está la realidad. Ay, la compa está limpiando la portable. No hay más que hacer. Hay que duerme. No se va, se hace del baño, al monte. Porque pica una víbora. Aquí vienen y hacen su abasto los vendedores. Hay de burritos. Ay, bueno. Ahí está, señores. Miren ustedes mismos. Ahí sigue y sigue la filomena. Ahí sigue y sigue la filomena. Espero que alguien de todos los choferes que van a ver este video de pérdida publicen algo contra los del SAT. Ustedes que están padeciendo en este momento esta demora. Pero no, somos una bola de culones que nadie se anima a hacer esto. Que chinguen a su mar y los del SAT. Díganle. Y si no le dicen, son culones. Por eso estamos como estamos en México. Porque nadie nos pronunciamos. Por fin se acabó la filomena. No sé cuántos kilómetros estoy diciendo, pero ahí cuéntenle. Esa es la realidad de la aduana de San Emetero y de Sonorita, Sonora. ¿Ok? Y formó por ustedes el Rochín. Casi, casi lo les vemos. La cuácala. Adiós. La cuácala.